www.achiras.net.es, el portal de Girón. La reunión que se ha desarrollado, ¿a qué acuerdos han llegado? Por de pronto nada, solamente se ha propuesto que haga la reforma de lo que están queriendo utilizar el asunto de la basura. Sí, porque tenemos, nosotros estamos elaborando una propuesta, porque este tiene que ser socializado entre las autoridades y con el pueblo, con el campesino más que nada. Porque encontramos afectados realmente. Claro, debe haber, mejor dicho, un acuerdo entre las autoridades y con los campesinos, mejor dicho. Ahí para vivir tranquilo, feliz, ¿no es cierto? Consideramos que la ordenanza que regula el cobro de la tasa de recolección de residuos sólidos está mal concebida, toda vez que se fundamenta en el consumo de energía eléctrica. Lo que no tiene nada que ver, o sea, no hay paridad en la cantidad de energía o vatos que se consuma mensualmente con la tasa que se paga por recolección de basura. Y cuando se me nombró a mí como presidente, pues les hice de ver a toda la ciudadanía que cuando recibimos un servicio, por ese servicio hay que pagar, pero que asimismo este costo tiene que ser equitativo, de acuerdo al servicio. Pero nosotros en la acción del trabajo que tenemos, hemos analizado ya, y tenemos listo el borrador del proyecto de reformas a la ordenanza vigente. De la MAI, hemos sido claro con la ciudadanía, nosotros estamos dando cumplimiento a la ordenanza establecida aquí en el Cantón Girón, a las ordenanzas no solamente de este cantón, sino de los cuatro cantones que conforman la mancomunidad. En este caso hemos tenido un conversatorio con los ciudadanos, como usted lo pudo observar, en donde se absorbieron algunas consultas por parte de la ciudadanía. En este sentido, en medida de las posibilidades de la empresa, que esté en nuestras manos esas consultas, o sea, sin inquietudes, hemos dado solución y seguiremos dando solución a las inquietudes que se presenten por parte de la ciudadanía. Sí, realmente es una segunda reunión que mantenemos el día de hoy. La primera fue el 2 de marzo, en donde la comunidad de Santa Marianita y algunas otras comunidades han conformado una directiva para tratar de mejorar, que se mejore en costos el cobro de la tasa de la recolección de basura. En esa reunión del 2 de marzo, la MAI se comprometió a hacer un nuevo catastro de usuarios por donde pasa el recolector de basura para que ellos sean los que tributen esta tasa. Entonces, se llega a un acuerdo que todas las vías, todas las casas que están a 200 metros de las vías serán catastradas. También hay la propuesta de la reforma de la ordenanza, que me parece muy bien. Me alegra mucho, la ciudadanía no se rehúsa en no pagar, más bien es cómo cobrar y el precio, la cantidad que deben pagar por este servicio. Mientras tanto, ¿está suspendido el pago o el cobro a las personas que están reclamando? Sí, ese es un acuerdo que se llegó también y de parte del señor alcalde se mandó una comunicación que yo lo tengo la copia, para que no se exija el cobro en los trámites que realicen en la municipalidad. ¿Todos o solamente al sector rural? Es para todos, para el Cantón Girón. ¡Gracias! ¡Gracias!